Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Nico Capriles, presidente de la Liga Dominicana de Fútbol Americano, que ya está en su sexta versión. Nico, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, qué bueno que ustedes estén aquí con nosotros, apoyándonos en este sexto campeonato que tenemos este año. Esperamos verlo por allá, por el estadio. Aquí se juega fútbol y fútbol americano, es el eslogan de esta temporada, entendemos nosotros. ¿Cuáles son las expectativas ya con un nuevo equipo, con una nueva franquicia integrándose a la Liga? ¿Cuáles son las expectativas? Cuéntenos al respecto. Seguir creciendo, lo que estamos tratando es seguir creciendo. Desde que formamos la Liga lo que queríamos era eso. No seguir siendo un solo equipo que durante tantos años, desde el año 82 a la fecha, había estado representando la República Dominicana en todos los eventos y no integrándose a lo que era el plan global de lo que es el deporte de fútbol americano. Entonces al crearla desde el 2009 en adelante, hemos ido creciendo de tres equipos a cuatro, cinco, seis. Ya el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener también a Santiago con los Santiago Eagles. Y sé que hay otros equipos del sur que también se van a integrar. ¿Qué queremos? Nosotros queremos hacerle ver, no solamente al país, sino a toda América, porque desde México hacia Chile, las ligas de fútbol americano existen y son muy buenas. Entonces nosotros creemos que ya nosotros podemos también dar ese puntapié y nosotros ponernos dentro del mapa como una liga de fútbol americano que sí que puede dar la batalla dentro de todas las demás ligas del mundo. El dominicano de por sí es una persona de que su condición es física y su parte deportiva es excelente para el fútbol americano. Tenemos ventajas, el calor nuestro nos hace que con los equipos puestos nos haga ser mucho más resistentes y tener mejores condiciones que muchos equipos fuera de aquí. Y evidentemente eso lo estamos aprovechando. Y como te dije en la rueda de prensa que acabamos de realizar, esperamos este año traer esa Copa del Caribe para acá. Señor Capriles, ya hemos visto que tiene mucha notación el fútbol aquí del dominicano, del fútbol americano. Usted está empezando a pasarlo a radio, pasarlo por TV. ¿Qué está empezando usted de hacer con la liga para que tenga más notoriedad ante el público? Se ha hecho el intento y qué bueno que me lo pregunta. El año pasado nosotros estuvimos casi cerrando la posibilidad de la semifinal y la final pasarla ya a nivel de televisión. Ya tú sabes que muchos de los aspectos que se involucran son aspectos económicos, aspectos de que haya un apoyo de promoción y marca. Desde el año pasado ya nosotros tenemos alrededor de 20 marcas incluyéndose dentro de lo que es el evento del campeonato de fútbol americano. Entendemos que este año hemos tenido el apoyo, no sé si puedo mencionarlo por aquí porque creo que Pío Deporte se pasa, parte de su, y algunos de los programas de ustedes se pasa por allá. Frank Camilo fue una de las personas iniciales que nos dio apoyo por hacer reportajes de televisión. Y él inclusive también en la parte de la, para todo lo que era el conformar las unidades móviles para el asunto de, nos la puso a su disposición a un nivel sexualmente. Pero entendemos que este año si Dios quiere la semifinal o la final vamos a transmitirla directamente por televisión y va a ser procedente. ¿Esto quiere decir que la Liga con apenas 6 años ya está logrando un nivel de rentabilidad? Claro que sí. No, la Liga, yo fui tesorero al inicio de la Liga, en el segundo o tercer año de la Liga. Y una de mis primeras propuestas, Ricardo Azuri, que fue la persona que apoyó inicialmente con la parte económica en los equipos y lo que era el equipamiento de los tres equipos que había. Fue eso. Yo dije a Ricardo, no, tenemos que hacernos nosotros Liga poder soportarnos rentablemente. Y ha sido así. Desde esa fecha los equipos mismos con sus propias promociones internas de ellos mismos hacia adelante pagan su fit de entrada, su fit de anuales, aparte de las promociones que reciben. Y hemos estado pudiendo costear todos los eventos y todo el campeonato. Yo podría decir sin mentirte, desde el segundo año nosotros estamos pagando nuestros eventos. Es más, te soy sincero y te lo dije, o sea, 400 personas en adelante han sido el promedio de la persona por juego que hemos tenido. Las entradas son 100 pesos. Y eso de una forma u otra ha estado costeando lo que es la operación del evento de cada uno de los juegos. Ahora nosotros hacia adelante también como Liga hemos estado ya haciendo nuestros aportes internos, nuestros fondos los hemos estado recaudando en las promociones. Y ahora mismo tenemos lo suficiente fondo para posiblemente y casi seguro nosotros estar poniendo por televisión la parte de la final del fútbol americano. Sabemos que tienen jugadores profesionales. ¿Ustedes les pagan a estos jugadores? Quizás para jugadores que no son profesionales, quieran entrar a la Liga. ¿Ustedes tienen algún pago para ellos? ¿Tienen alguna remuneración? No, todavía seguimos siendo mater en ese sentido. Y mira que bueno, porque es difícil a nivel de persona, de ser humano, tú ir a darte golpes, vamos a decirlo así, a recibir golpes sin recibir ninguna paga. Ahí se ve lo que es este juego. Este juego se juega de corazón. Este juego, no es verdad que si tú no tienes la pasión para jugar ese juego tú vas a que te den golpes. O sea, si tú ves todo lo demás deporte, fútbol, normal, soccer, basquetbol, todo lo que tú quieras. Ya hasta lo entrenan para hacer, cuando te dan un pequeño golpe en la cara, un pequeño golpe, lo entrenan para hacer todo el aguaje del mundo para ver que te dieron gol. Aquí no, aquí al revés. Aquí lo que buscamos es darte tan duro para sacarte de juego sobre la base de nosotros poder, de que cada uno de los jugadores haga su trabajo hacia adelante dentro del equipo. Bueno, hablando de pasión, vemos que hay una franquicia representativa del sur, caimanes del sur, una franquicia representativa del oriente, los orientales Steelers. ¿Cómo va a ser la liga o cómo está haciendo la liga para hacer que la representatividad de esas franquicias se apodere del englomerado que los abarca? Bueno, una de las cosas es esa. Ya al inicio, cuando empezamos, casi todas eran a nivel de Distrito Nacional o de Santo Domingo. Ya lo que estamos procurando es que la liga se expanda y al expandirse, los caimanes del sur es el primer ejemplo de eso. Y los Santiago y Ilios van a ser el segundo ejemplo ya el año que viene. Internamente, en la parte de Santo Domingo, los orientales Steelers, actuales campeones, tres campeonatos. Y los demás que son de Santo Domingo, lo que luego vamos a decir por sectores. Santo Domingo ya la parte del polígono, los lobos de Santo Domingo, la parte norte de la ciudad, los Raiders, la parte de la ciudad, tratando de mantener. Pero ya a nivel de Santo Domingo hemos tratado de no tener más equipos, sino expandirnos a equipos fuera de los pueblos y demás. Estamos tratando de hacerlo así. Y que todo aquel que quiera conformar un equipo o tenga jugadores, lo trate de hacer basándose en que sea representativo de una ciudad fuera de lo que es el Distrito Nacional. Ya estuve hablando de expansión, ya en el equipo del sur, ya abajo también en el equipo del Cibao. ¿Habrá un límite para estos equipos, para la expansión? ¿Habrá 10, 12 equipos? ¿Habrá un límite? El límite se lo va a ir proponiendo el juez, lo que es la parte de lo que es el contexto del fútbol americano. Yo le decía el día pasado al ministro de deporte, el fútbol americano no es como todos los deportes. Yo cojo la pelota, me pongo una camiseta y unos pantalones cortos, aquí no. La estructura del equipo lleva un costo que, aunque es duradero en el tiempo, en los años, evidentemente sí lleva un costo inicial, una inversión inicial. Y eso va a limitar mucho el aspecto de que todo el mundo no va a ser tan masivo, pero por eso estamos entonces tratando de incursionar en lo que es el flat fútbol, que es sin equipo, no hay contacto. El flat fútbol es un cinturón con unas banderas en la cintura. Se juega toda la estrategia, todo el juego se juega como el fútbol americano a nivel de pases y corridas, pero tú no tacleas, tú lo que haces es quitarle. Y lo estamos incentivando y eso vamos a irlo llevando a escuelas como lo mismo lo hizo el soccer, a escuelas de muchachos de bachillerato, para que vayan viendo y el que quiera dar el salto, ahí tratar de estar catando gente también, que puede estar con nosotros. Y ayude, evidentemente todo lo que hay equipamiento y todo lo han hecho los mismos equipos. Y lo han hecho con las promociones, con actividades y esas cosas. Pero sí se puede, o sea, se puede y se logra. Lo importante es que te guste. Este es un deporte que tiene que tener pasión. Si tú no tienes el corazón, no te pones un equipo. A veces la gente ve... Yo se lo pongo sencillo a la gente. Si tú montas motor, si tienes un casco de protegerte en el motor, quítate el casco y tráyate con una pared o date un golpe con una pared. Tú vas a sentir lo que es dar un golpe en el fútbol. Si eso te gusta, puedes ser futbolito. Y hablando de gustar, ¿cómo las personas pueden enterarse sobre el calendario, los partidos de toda esta temporada regular de la Liga Dominicana de Fútbol Americano? Nuestras redes. Nuestras redes. O sea, está el Instagram, LDFA Oficial. Está el Twitter, LDFA Oficial también. Y ahí nosotros ponemos constantemente el spot de todo lo que está sucediendo dentro de la Liga. Y cualquier cosa también comunicarse con el director de mercadeo nuestro, que es Angelo Mejía, que también puede tener constancia de eso. Ustedes pueden tener comunicación con él. Pero con las redes puede tenerlo. Nosotros, para que tú veas, el Instagram, le decía yo el día pasado a la gente de Radio Pío Deporte, en ese caso ustedes, le decía, nosotros tenemos 10.000 seguidores en Instagram. 10.000, lo puede entrar ahora mismo, lo ve. Y me decía uno de los muchachos de Pío Deporte, me dijo eso, va a ser el 10.001. O sea que sí, en las redes puede comunicarse y vamos a tener candidatos, ya está en la red y todos lo pueden ir investigando. Bien, ya, por último. Perdón, perdón, perdón. Y si no, ir al campo los sábados. El fútbol se juega los sábados y los domingos. Sábado hay práctica, como hay los domingos también. Y si no hay práctica, lo que va a haber va a ser los juegos, como la temporada empieza ahora. Y a partir de este sábado, durante 14 semanas, va a haber fútbol americano. Es llegar allá. Ustedes como prensa tienen la libertad de buscar su acreditación y estar en todos los juegos, disfrutar. Es un evento familiar, de verdad que sí. Pueden verlo en las filmicas que aparecen en las redes. Se van a dar cuenta los niños y todo. Inclusive yo, en este momento vuelvo a ser coach. Lo había dejado como presidente. Yo fui coach hasta el 2014 de los Sharks. Son dos veces campeones, cuatro finales dentro de todos los eventos. Este año vuelvo nuevamente. Y va mi asistente número uno, va a ser mi sobrino que tiene cinco años. Va a estar al lado mío. O sea que es algo familiar. Puede estar ahí. Entonces, los partidos serán en el Estadio Olímpico Félix Sánchez los sábados a las cuatro de la tarde con un costo de 100 pesos. Exactamente. A partir de este sábado, 100 pesos. En la cancha de calentamiento, en la pista de calentamiento Félix Sánchez, que es la que está al lado del estadio. Y ahí vamos a estar. Disfruten un evento. Hay comidas, hay todo lo que es las bebidas normales. Disfrutar de un evento de impactante, de emociones, de todo el seguimiento. Vamos a tratar también, dentro de eso, de entregar durante todos los campeonatos, el calendario. Y dentro del calendario, va a ser como un plochurcito pequeño, las reglas básicas para que el entendimiento de los que lleguen al estadio sea rápido y le puedan dar seguimiento rápido al fútbol americano. Que es fácil, ¿eh? Tú vas a YouTube y lo encuentras todo. Por último, un mensaje de motivación para que todo el mundo apoye desde este sábado la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Bueno, al público en general, a todo aquel que le gusta el fútbol americano y el que no le guste también porque lo va a disfrutar. Este sábado, el sexto campeonato de la Liga Dominicana de Fútbol Americano, el FA. Fútbol americano del bueno, fútbol americano con pasión, con corazón. Aquí se juega el fútbol, fútbol americano de verdad. Bien, señores, las palabras de Nico Capriles, presidente de la Liga Dominicana de Fútbol Americano.